El imponente Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxta Gutiérrez ha sido testigo por casi 40 años de diversas demostraciones de talentos locales, nacionales y extranjeros, principalmente de aquellas donde la expresión corporal es indispensable. Por ello y como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza que se conmemora el 29 de abril de cada año, el escenario de este recinto contará durante estos días con un programa dedicado a esta disciplina. Con Eculta, en coordinación con el Teatro de la Ciudad, realizamos cuatro días consecutivos de festejos. Mira, esta celebración es muy importante porque visibiliza el trabajo de las y los artistas y sobre todo quienes se desempeñan en el tema de la danza. Importante celebrarlo porque son diversas expresiones, es una forma también de expresarse como lo es la danza contemporánea. Vengan a conocer este trabajo, gran trabajo que realizan las y los bailarines y todos pues hecho en Chiapas. Hombres y mujeres, chicos y grandes se unen para demostrar actuaciones tancísticas de diversos géneros, siendo las principales casas y grupos de danza del estado quienes llenarán de música y movimiento este lugar. A que se han dado cita cientos de chiapanecos. Bueno, participan más de 55 academias que van desde hip hop, baja hawaiano, danza contemporánea, ballet clásico, está también el folclor y diversas presentaciones que tienen las academias, también bailes urbanos. Y es eso también, generarle público a estos grupos, tanto de danza, teatro y las diversas disciplinas que tienen las artes. Esta serie de presentaciones también busca concienciar al público sobre el valor de las artes, para no demeritar el trabajo de quienes aquí participan. También buscamos que el público entienda que el trabajo de las y los creadores tiene que ser pagado. Acostumbrar al público que tiene que pagar una cuota. ¿Por qué? Porque es importante valorar todo el esfuerzo que representa quienes se suben a un foro. Esta jornada de bailes y danzas, así como el Día Internacional de la Danza, se realiza con el objetivo de homenajearla y reconocerla como una disciplina de arte universal y diversa. Reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión, donde además en este año en Tuxtla, se homenajeará a la maestra Patti Marina, maestra del IDAM y formadora de diversas generaciones de bailarines en la entidad. Como es costumbre, cada año hacemos un homenaje a algún maestro o maestra que haya tenido algún impacto en la sociedad chiapaneca. En este caso, la homenajeada es la maestra Patti Marina de IDAM, quien ya lleva más de 22 años en la formación académica en jóvenes, niñas, niños y adolescentes. Y que además, sus alumnas han sido seleccionadas en compañías o becadas a nivel internacional. Por ello, creemos que es muy importante destacar esta labor que realizan las maestros y los maestros en el tema de la danza. Y este año es para la maestra Patti Marina. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.